Un increíble fenómeno ha dejado aterrados a miles de usuarios en las redes sociales, pues creen que se trataría de una señal divina. Mira las imágenes de este clip de YouTube y descubre de qué se trata. Sigue leyendo esta interesante nota. Te invitamos a ver la galería completa. El video de una espectacular tormenta en la región de Kimberley, en el noroeste de Australia, ha provocado asombro entre los usuarios de YouTube. Las imágenes del fenómeno natural fueron subidas a la plataforma por el usuario Geoff Green el pasado lunes, y en el momento de la publicación de este artículo ya había conseguido más de 150 000 visitas en YouTube. Al ver las imágenes apocalípticas algunos usuarios recordaron escenas de la película El Señor de los Anillos, mientras que otros calificaron el fenómeno de discoteca extraterrestre. No obstante, también hubo quienes dudaron de la autenticidad del video de YouTube. Parece falso, comentó el usuario Pennywise, mientras que otro dijo que es un montaje. ¿Te interesó? Déjanos tu comentario.